El presidente de China, Xi Jinping, realizó una histórica visita este miércoles a la sede del Comité Olímpico Internacional, donde fue recibido por el titular del organismo el alemán Thomas Bach. Xi Jinping se convirtió en el primer presidente chino en visitar las oficinas del COI, en donde el Museo Olímpico y sobre el escritorio del fundador del actual movimiento olímpico, el francés Pierre de Coubertin, firmó el selecto libro de visitantes. Con la organización de los Juegos Olímpicos de verano Beijing 2008 y ahora con la aproximación de los Juegos Olímpicos de invierno Beijing 2022, el COI y China estrechan aún más sus lazos de cooperación. Notimex.